Bueno mis amores, aquí está la nueva luz Esta hermosa moto Tenemos dos verdes Que dan la media vuelta a este baúl Y esta última para La moto fantástica Vamos a ver si sale Tiene más de 15 funciones Como estamos de día Pues se ve mejor así En este punto Y le miramos la izquierda En la parte de adelante Tenemos otro estrés Esta es la hermanita menor Esta es la delantera, ¿no? Y la trasera Está por aquí La trasera Bueno, pues aquí es todo A ver si oscurecen por poquito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video